Costumbres de siglos, donde nace la metáfora del presente, hacían que el lugar fuerte, el redil, el cerco de espinas, el vallado de rústica empalizada, la cueva o sencillamente la hondonada en la greste geografía, sirvieran de refugio nocturno a las ovejas. Pero siempre, y repito, siempre, esos hombres aguerridos y sacrificados dormían, si lo hacían, a la puerta del sitio escogido como guarida, justo en la puerta, ofreciendo su vida y enfrentándose a todo por los animalitos en custodia. La puerta es emblema y tipología del pastor, pues allí está, y por ella entrará siempre y regresará, hablando de transparencia y corrección, sin salidas furtivas o esquivas de la luz que de él debe emanar. En ese paso, entre la seguridad y el alimento, entre la pseudo libertad y la protección, se encontrará siempre el pastor de las ovejas, porque no tiene salarios, al menos en la tierra, y su labor está condicionada por el mejor de los condimentos para el alma, el amor. Así fue el patrón recibido para los hombres de este símbolo. Así fue por el príncipe de los pastores, que cuidó su manada pequeña y ofreció el precio de su sangre por el rescate de ovejas, aún de otros debil, que hoy ha incorporado con su prestancia y acotación ígnea el sacrificio del buen pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor, sus gestos, su silbido, sus toques, su amor, su sacrificio, el calor de su cuerpo, su olor, su anatomía y fortaleza de sus piernas por las veces que las ha llevado en brazos, heridas hasta el lugar seguro. En su día, pastores, mis felicitaciones. No olviden que ustedes son el meollo, la columna vertebral de la iglesia. Mi admiración por siempre. Gracias. 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 Gracias.